Quiero contarte... Dale, decime, decime. Decime. Quiero contarte que un día fue, ¿cómo se llama? Este payaso que tiene Argentina, que... Payaso, porque es un payaso realmente, que le cantan los niños en el estudio. Piñón, Piñón Fijo. Sí, Piñón Fijo. Fue a verme a la trastienda, que yo estaba haciendo un concierto con Confide. Y me dijeron, mirá que estaba Piñón Fijo, y yo, ¿cuánto? Y yo, ¿qué hice? Como un tarado. Le digo, uh, está Piñón, parate, Piñón. Así, saludó al público. No, no, no. Y no se paró nadie, porque si se para, lo quemo. Nadie lo conoce a Piñón, lo conoce solamente con su cara de payaso. La vi venir cuando empezaste a contar. Un error irreparable. Seguro, empezaste a contar, me di cuenta. A ver, el aplauso, acá está Piñón. Menos mal que vos no lo señalaste. Si no le quemaba la carrera. Le arruino la carrera, le arruino. Me miraba, el tipo me hacía guiñar así, lo dejo, no veo nada. Me hacía como diciendo, no me puedo parar, ¿viste? Después lo vi, lo abracé. Pero errores de esos cometí muchos. Esperá, pero cómo, ahora me los contás. Pero estábamos mirando recién imágenes, si quieres, diré, póngalas. Cuando estuviste cantando con esta... No, 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 no. Con Joseph Stone. Joseph Stone. Estaban las nenas, ahí está, ahí está. Joseph Stone estuvo acá. Sí, señor. 2015. Estuvo en casa. Ella estuvo acá comiendo en casa, una mina divina, maravillosa persona. Y lo pasamos divino, nos reímos. El bajista se enamoró de ella totalmente, perdido. Fue una mujer hermosísima. Él creía que estaba ganando, ¿viste? Y ella le hablaba porque es simpática. Y él le decía, ¿viste? Está muerta conmigo. Típico de uruguayo. Nacho Mateo, ya lo quemé. Bien, lo prendió fuego. Yo no lo quise nombrar porque... Está bien porque hay gente que capaz podía pensar que era tu hijo. Pero tú, toca la guitarra, no toca el bajo. Toca la guitarra. Toca el bajo, toca el bajo. Escuchá, Rubén, ya que estamos hablando de estas cosas, estas visitas. Escucho, estoy escuchando. Por eso. Pasa que tenemos, viste, el famoso retorno y tengo que aprender a manejarme en eso. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en un recital? Lo más raro que viviste, arriba o abajo del escenario en el momento que estabas haciendo el recital. Bueno, con Rada para niños, yo estaba cantando, terminé el recital y nos cometimos el error de hacernos, viste, los actores de trato, decir a ver a los niños qué les pareció el espectáculo. Y vino un niño del fondo y me dijo, Rada, no nos gustan las lentas. Una canción que tenía, la tuve que sacar, no la toqué nunca más. Y después otro niño que me dijo, yo les digo, caca, pichi, culo, son malas palabras. Y le digo a todos los padres, tápense los oídos, los padres, los mayores, todos se tapan los oídos. Y todo el mundo se tapa los oídos. Y yo, viene otro pibe también de la mitad de la sala y me dice, Rada, Rubendada, mi papá escuchó. Le digo, ¿cómo está escuchando usted? Y me dijo, disparate. Cosas de esas me pasaron miles. Y después, bueno, mi debut, como... Mi debut como cantante, yo debuté como Richie Silver. Sí. En una UAD muy conocida que tú, no creo que haya sido, Luis, ¿verdad? Se llamaba Bármol, en la calle Cuarey. Nunca, nunca fui. Y Soriano, nunca fuiste ahí, ¿no? A una UAD jamás. Bueno, con los Hope Blower. Y ahora con ustedes, Richie Silver, yo vestido todo blanco con un clavel acá. De bruces al suelo. ¡No! ¡De bruces! Por eso... A partir de ahí no levanté nunca más. No, que quede ahí. Murió. Pero Richie, Richie... Richie murió enseguida. Pero me acuerdo que Richie Silver vos lo reviviste hace unos años. Volvió, sí. Claro, con Flowers in the Night. Flowers fue increíble, Richie Silver. Entonces, lo puse porque él fue el primer profesional que subió al escenario con una banda, con los Hope Blower. Entonces, quería recordarlo. Y también te cuento cómo terminó Richie Silver. A ver. Una muchacha, muy bonita, en una fiesta de la colectividad judía, allá en la calle Buenos Aires, al final, en el templo. Vine y me dijo, Richie, me encanta cómo cantás. Me gusta tanto tu música, cómo cantás. ¿No me das un autógrafo? Yo no sabía cómo se escribía Richie. Le puse cualquier cosa y le dije, Cacho. El nombre me lo puso Cacho de la Cruz. Le digo, Cacho, murió Richie Silver, se acabó. Desde ahora soy rara. Ya está. Genial, genial. Me compresa la vida, Richie Silver. Esta última es muy buena. Rubén, no puedo, no lo sé escribir, ¿para qué quiero este nombre? Claro, claro, claro. Rubén, haciendo un poco de memoria, creo que no te quedó Género sin tocar, ¿no? Porque, bueno, ni que hablar de candome, ni que hablar de canción más pop, ni que hablar de tango, ni que hablar de rock and roll, ni que hablar de, qué sé yo, Guantanamera. O sea, ¿qué te quedó por hacer? ¿Qué tipo de género te quedó por experimentar en la música? Bueno, tengo ahora que hacer algo, bueno, el blues. Siempre canté George on my mind toda mi vida, cualquier letra. Y cuando me la enseñaron, seguí cantando la mía porque la otra no la pude aprender. Pero aparte de eso, siempre me gustó el blues, pero nunca me animé a cantar blues. Fue que aprender inglés y el blues en español no me gusta mucho. Y siempre canto en mis discos un blues, le canté a mi madre y todo, pero me falta hacer un disco de blues. Y otra cosa que me gustaría hacer también es un disco de música folclórica. Por ejemplo, como, no me lo digas, por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada tan fugaz que mete miedo. Tendría que hacer un disco con esa onda, ¿viste? De joropo y de chacarera y de malambo. Tendría que hacerlo porque me sale muy bien eso. Y ahora estoy haciendo un disco que se van a caer... ¿Cómo digo, Patricio? ¿El disparate, Patricio o no? Se van a caer de espalda, está. Se van a caer de espalda, con la parte de la espalda más baja. Bien. Es un disco que voy a hacer, que canta Fito Paez, canta Julia Senko, canta La Negra Varela, canta Carlos Vives, Fernando Cabrera. No me acuerdo quién más canta, pero canto canciones también de... ¿Y quién es el de Perales? ¿En qué lugar se enamoró? Todos los temas en Candombe. ¡Ay, qué divino! Porque la idea mía es que como el Candombe... Claro, como el Candombe es el rezagado de América Latina y para mí es el ritmo más hermoso y el más potente de todos los ritmos africanos que vinieron. Pero nosotros estamos entre Argentina y Uruguay en el medio, ahí para colarse es difícil. Si estuviéramos más allá, más cerca de México, de repente sería mucho más famoso y el Candombe ya hubiera explotado. Explotaron todos los ritmos, la lambada, todo explotó, pero el Candombe aún no llegó al mundo. Entonces le voy a poner al disco, Rada presenta Candombe con la ayudita de mis amigos. Y en la voz de Carlos Vives y de Fito y toda la barra, la gente le va a prestar atención. Lo que yo quiero es que la gente conozca el ritmo y que use el ritmo como se usó el reggae. Porque Marley lo que más dejó no fue sus canciones, sino el ritmo que lo usó UB4 y Sting, cantidad de grupos ingleses, Stevie Wonder, todo el mundo cantó reggae, los brasileros, todo el mundo usó reggae. Este disco que vos me estás diciendo, ¿para cuándo es? Cuando tú quieras. No, 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 va a salir el año que viene, el año que viene porque este año todavía falta parte de la historia, está el último disco brasileño que era para mi madre, si saco el disco ahora, mato todos los discos. No, estamos a pleno con negro rock además, ¿no? Estamos a pleno con negro rock. Claro, con negro rock, está ahí el rock and roll. No, el concierto que voy a hacer ahora, voy a tocar, por ejemplo, el rock and roll, hoy sí su inglés, no está tan negro si es blanco, lo que quiere, porque el rock and roll inglés sigue siendo blanco. El rock de los negros era Era otra onda, era para bailar. Viste, no era para como bonos que cantan letras maravillosas, pero estoy en una parte que digo, no pongas letras que se alejen de mis pies. No puedo cantar tengo hambre y bailar, ¿entendés? Claro, claro. Eso es así. Es buenísimo. Y estamos viendo a negro rock, súper allonado además, y con los jóvenes a full, ¿no? Atrapando a toda la gente joven que, bueno, que obviamente manejás todas las edades. ¿Eso nace de vos? ¿O hay alguien cerca tuyo que te impulsa un poco, por ejemplo, el tema este que hiciste con Peke, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Nace de adentro tuyo, digamos? ¿O alguno de tus hijos, por ejemplo, te impulsa? No, el Peke apareció un día, me llama un muchacho que lo maneja, el productor, y me dijo que el Peke quería grabar una canción conmigo, que era Rango, y yo escuché la canción y me pareció que el tipo es muy talentoso, pero he grabado, tuve la suerte que este pegó muchísimo y es muy bueno realmente, porque grabé con cantidad de gente. Me llaman mis negros, cantá conmigo, hacerme que sea, no cante, pasame, uh, 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 y bueno, voy a uh, 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 a veces pega, pero el Peke fue como 15 millones de visitas, de vistas, fue increíble, loco. Tuve más vistas que un visitador médico, ¿viste? Muy bien, escuchá, es una pregunta, porque, no sé, es una sensación que yo tengo, digo, ¿seria? Sí. Una pregunta gaseosa. De periodista, así incisivo, como soy, lo soy, lo bueno, creo. Escuchá. Dale. Porque es una cosa que a mí siempre me pareció, este, y que está bueno, ¿no? Está buenísimo, pero, eh, vos te sentís mucho más mimado, mirá, escuchá bien lo que te voy a preguntar, ¿eh? Por la prensa argentina, que por la uruguaya, más reconocido. No, simplemente que son más. Bien. ¿Te respondí? ¿Sabés por qué te digo esto? Porque... Son más periodistas, nada más, hay un montón de periodistas, y como la competencia es tremenda en Argentina. Sí. No, ¿por qué lado? No, no quise ir por el lado de la crítica a la prensa uruguaya, eh, para nada, pero cada vez que veo una nota que te hacen, o cada vez que visitás un programa argentino, es como un homenaje tan grande, y un cariño tan grande, que te demuestran, que, o sea, mala mía, que me llamó la atención, digo, porque realmente te mereces eso, digo, por eso, por ahí va mi pregunta, no por una crítica a la prensa uruguaya, sino por alabar un poco a los argentinos, que poco más que cada vez que te invitan, te hacen un homenaje, es tremendo. Está bien, yo te escucho, me parece maravilloso lo que me estás diciendo, y realmente sé un lugar que gané muchísimo en Argentina, y tengo que estar agradecido de eso, pero el Uruguay, este, me mima mucho, me mimaron siempre, y tengo un respeto grande por... Pasa que el periodista uruguayo es más serio, y no es muy de mimar, porque fíjate que Argentina es un país que necesita cracks, está Maradona, está Messi, ya vendrá otro, en cambio en Uruguay tuvimos a Forlán, a Suárez, bueno, estamos... Pero no somos nosotros uruguayos, no nos gusta que se haga, viste, la frase, no te hagas el crack, viste, no nos gustan mucho los cracks, los argentinos aman a los cracks, y me consideran un crack, y me llaman siempre, y me al negro raro es un crack, no sé cuánto, y me dan para adelante, pero porque es la idiosincrasia de ellos, el argentino es más para afuera, el uruguayo es más para adentro, pero no por eso, yo soy uruguayo, y como yo soy igual, así que todos los uruguayos, sé leer, como es la prensa uruguaya, pero cuando se trata, por ejemplo, de teatro, o hablas con Leirado, cualquiera que haga teatro argentina, ir a Uruguay a hacer teatro, es como ir a la Meca, porque la gente entiende mucho de teatro aquí, ¿entendés? Hay cosas que tenemos nosotros, que tienen, que en las cuales somos mucho más mimosos, con los artistas, que con la música, los actores acá, cuando vienen acá, son adorados, en los galpones, se llena siempre, el solís, lo que sea, cuando viene una comedia argentina, respetan mucho el teatro, el teatro uruguayo es muy potente, muy fuerte, vayan al teatro. Sí, señor, vamos a ir al teatro. Y hablando de otros países, ¿qué planes tenés por España? A fines de este año, parece. Ahora me voy a España, me voy el, tengo un show que empieza el día, 3 de noviembre, en España, me lleva un amigazo, que se llama el Tata, un tipo divino, y tengo como 6 conciertos en España. Quiero mandar un saludo, a la gente de España, que me están esperando, saben que estoy más bonito que nunca, y que voy con toda la bandurria, ahí vamos con los tambores, es la primera vez que pude conseguir ir con toda la banda, voy con todos los tambores, porque mi banda somos 5 o 6 personas, pero con los tambores son 3 más, entonces se complica, son 3 pasajes más, estoy hablando de los tambores, como que para mí es lo principal, los tambores, yo tendría que ir solamente con los tambores, porque ya estoy tan veterano, que solo con los tambores no puedo, entonces llevo a mi hija Julieta, para que cante, o a Lucila, o a Matías, para que canten conmigo, me ayuden, y tengo una alegría enorme, porque voy con toda la banda, es mi primera vez que salgo con toda la banda, y me siento muy feliz, porque cuando tenés toda la banda, te da una alegría, es como hacer el programa ahí, sin decorado, por ejemplo, te dicen, bueno, hoy vas a trabajar con decorado, Rubén, ¿hay alguien, algún músico por ahí, que te haya faltado tocar, y que digas, no quiero, ya quiero tocar con tal músico, que todavía no se me dio, te falta alguien, y tenés ese deseo? Si, los dos, los dos que me faltan, no, uno se murió, que fue Ray Charles, pero pude saludarlo, en el Una Par, porque abrimos el concierto, con el grupo La Banda, y lo fui a saludar al camarín, y me emocioné, me emocioné tanto, que no podía creerlo, porque fue mi ídolo, así como Gardel, Gardel y Ray Charles, para mí, fueron los más grandes, de la historia, y después el otro, es Stevie Wonder, no es que sea racista, con Sinatra, me hubiera gustado cantar, te amamos Rubén, pero, claro, uno apunta, apunto para arriba, porque ya con los demás, con todo, con Mercedes Sosa, con todo el mundo, y en Uruguay, con Cabrera, no sé, con todo. Qué linda. Quiero, desde ya, tengo la penúltima, para hacerte, pero desde ya, te quiero agradecer muchísimo, siempre la predisposición, la buena onda, sos un crack. Escuchá, quiero preguntarte algo, porque, a ver, viste que, lamentablemente, en estos últimos tiempos, más que nada, grabado por la pandemia, se está hablando muchísimo, de la depresión, y tanto el fútbol, que yo lo iba a comparar hoy, pero, no me dio el tiempo, con Ale Barbieri, pero, lo hago con vos, tanto el fútbol, como los artistas, como vos, los comunicadores, como nosotros, son carreras que tienen, un punto, de contacto, en el tema, de, de estar un día arriba, y otro día, desaparecer, en algún momento de tu carrera, tan larga, y exitosa, porque siempre vemos nosotros, al negro, rada, alegre, cantando, haciendo chistes, positivo, pero, en algún momento de tu carrera, tuviste que disimular, y, y realmente, no la estabas pasando bien, sí, pasé muchos momentos de esos, porque, bueno, vos me lo estás preguntando, y lo sabés, la gente piensa, que siempre es éxito, y no es siempre éxito, son malas perdidas, que las ganadas, subir al escenario, y cantar, y conquistar a la gente, cuando nadie te conoce, era terrible, ¿no es lo que estar cantando, por ejemplo, una hora, y no recibir, ni un solo aplauso, o que la gente converse, y no te dan bola, porque no te conocen, este, que no te contraten más, o que se ponga de moda, por ejemplo, cuando estaba en Argentina, yo había grabado con la banda, la calle, y se puso de moda, la música de, de la bomba tucumana, y que será el petizo, y la pantera, y me pedían las compañías, que grabara esa música, y yo amo esa música, pero no era lo que yo hacía, yo venía tocando rock and roll, no podía pasarme de golpe a eso, y me agarré una depres tremenda, y me fui, me fui a México, y quedó mi familia sola en Argentina, y a los tres meses, lo mandé a buscar, me fui a trabajar, con una gran amiga, que fue Tania Libertad, una cantante peruana, que vive en México, me dio trabajo, y ahí estuve tocando el cajón, como tres años, haciendo, chúa, chúa, tú, 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 papá, papá, acá, que, no, bangol, bangol, y yo, papá, haciendo corito, haciendo, y bueno, y fue, me comí, como cuatro años ahí, hasta que un día, Matías me dijo, papá, no, le digo, Matías, no aguanto más estar acá, me encanta México, todo, pero yo no vine acá a quedarme, me quiero ir, y Matías me dijo, papá, yo no me quiero ir acá, yo estoy muy feliz acá en México, y bueno, ahí, me puse a pensar, que él estaba contento en México, si lo dejaba crecer un poco más, y tiene novia y todo, ya no salía nunca más de México, y salí, me fui de México, y te voy a contar algo muy lindo para vos, cuando llegó acá, Matías llegó re enojado, no quería estar acá, este país chingado, no sé cuánto, nunca había vivido en Uruguay, entonces fuimos al estadio, y fue cuando ganamos el Quinquenio, ¿sí? salimos campeones con Peñarol, y un día le digo a los tres meses, Matías, mira que si te querés volver a México, nos vamos, y papá, ¿y cómo? y Peñarol me dijo. Qué linda anécdota, qué grande, qué linda hablar con Rubén. ¿Qué te parece? Un grado.